Es urgente dar a los ayuntamientos las herramientas y los recursos necesarios para que puedan operar dentro de la normativa la basura. Si no se puede hacer una separación adecuada, al menos deben de contar con sus rellenos sanitarios, así lo señaló el diputado del Partido Verde Ecologista Gerardo Villarreal Solís. Es urgente darles las herramientas y los recursos necesarios a los municipios para que puedan operar dentro de la normativa los desechos o en este caso lo que es la basura. Si bien no podemos llegar a la separación de los residuos sólidos, mínimo debemos llegar a la confinación a través de rellenos sanitarios. Tenemos un caso muy importante en Guadalupe Victoria donde hay un relleno sanitario pero que no se está utilizando. Se está tirando todo en un basurero que está a la orilla de la carretera, pegado a la autopista, donde la verdad si Guadalupe Victoria es reconocido por este desafortunado tiradero. Y que ahora vemos que en Pánuco de Cobernado por ahí se suscitó un incendio. Vemos muchas veces que estos incendios no se derivan de que vaya la gente y prenda este tipo de doceos, sino que hay gases. Al no estar confinados de manera adecuada, hay gases que estos míos provocan incendios y se hacen, obviamente, quemazones que son perjudiciales para las comunidades aledañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!